Hola amigos de Youtube Bueno, este va a ser mi primer gameplay Por supuesto me acabo de comprar en este juego No se que tal sera Pero por supuesto como esta aqui un amigo Se llama Kevin Yawal Hola Hola, bueno Soy Kevin Yawal Y bueno le vengo a ayudar En el gameplay A lo mas Por supuesto se va a ser el segundo miedo Y bueno es que hay algunos juntos De los otros dos Yo he visto este juego antes no? Y se supone que tenemos que, bueno tienes Yo no voy a jugar veras Tienes que tener ocho notas Y buscar ocho notas Pero como decían pero nuestro objetivo será encontrar dos Ya vamos a encontrar de los dos Claro, nuestro objetivo, claro pues Como estan escondidas todavía Según Slender Escondió Nos va a venir a llorar y a matar Y ahora donde puedo meter estas notas Y ahora donde puedo meter estas notas Ay, no tengo las notas Yyyyyyyyyyyy Oye Ehm, no, eso es Mira ve que hay un arbol grande Es como una torre Es como una torre Torre ehm, ehm, eh Hay una nota Y dice, no, no, no No me viole Y corre ¡Espera! ¡Corre! Mira, ya empece, ya empece No, no baje, no baje la guardia Bueno, ya me estoy empezando a asustar Oye mi corazón Chiste, es algo asi Y ahora por donde era? Eh, el E Lo viste salir el E ¿Dónde? ¿Dónde? Creo que era, no sé, no, no, no No, no, es el E El E No me viole No, tu fuiste por lo que moviste No me viole No me viole Ay, que esperado Ay, te imaginas, están ahí solo Me voy corriendo, corre, corre Dice, dice Ve acá hay algo Es una roca, búscale, búscale Por supuesto que está Eslender atrás mía Estúpido A ver, a ver, a ver, a ver No, 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 ya, ya, guarda A ver, a ver, a ver, a ver Aquí está uno, aquí está uno, no, no, no No, no, así, búscale bien Eso, eso, rodeale, rodeale Mira, por ahí está Tampoco nosce la guarda No, si, no, la de No es una trampa Si moco A ver, porque la de emoción לese, emocionaste No, no, por ahí, por ahí, no de largo, no de largo Por ahí, la de largo A ver, no de largo Por ahí, la de largo Por si las moscas no te detengan y te pongo a bajar la guarda. Si, porque si no, te vamos con su cara calva. ¿Y si le hay algo? Ay, por el día me estoy asustando. Son carlos. Ay, creo que hay uno. Mira, búscale, búscale, búscale. Creo que ese es el primer camión. No, segundo. Segundo. Vamos viendo, vamos rodeándole todo. Ojalá, no, parece que hay calvo piña. Ojalá que en la noche no venga y me diga. No, mentira, la vapor te raro. ¡Ele! 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 ¡Pordame, por donde! ¡Ele! 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 Ya me atrapó. Toma, toma, chuta, madre. No puedes jugar. ¡Ele! Una nota, bueno. Bueno, esto sería mi prueba. Nada, 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 nada. Intenta superar tu récord. ¿Qué? ¿Qué es? ¿Qué piensas dejar? Dale otra, dale otra. Otra vez, muy bien, ok. Este es mi primer tutorial. Este es mi primer. Ahora, eso. Silencio, silencio. Siga haciendo tu segundo tutorial que no duró ni cinco minutos. No, ni cinco minutos. Play, play, play. Además es gameplay y no tutoriales. ¿Y por qué hiciste el tutorial? ¿Cómo dijiste? Yo no dije nada. ¡Ajá! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ajá! ¡No! ¡No! ¡Ah, no! ¡Ay, se me da miedo! ¡Ay, se me da miedo! ¡Ay, se me da miedo! ¿Qué? ¿Ya vieron quién es un gameplayista? ¡Sí! Bueno, es que fue por supuesto, ya le vi a rendernos por primera vez. ¡Eh, el primer susto! ¡Ay, chuta madre! ¿Qué? ¿Te hiciste eso? ¡Ay, qué bestia! Ven, ven, ven. Ya se asustó, ya se asustó. ¿Quién no? La madre es que estamos nos dos solos y no hay nadie en la casa. Ya me... Ya se me da miedo. ¡Chao! ¡No! Deja de hacerme asustar. Ok, apúrate rápido. Pues si me apuro, deja de asustarme. Ok. ¡Eh, eh! ¡Ahí una casa, una casa, una casa! Ya, verás. Ya, si es que me coge por las nalgas, no importa. Ya nos puse. Ah, ¿quién dice...? ¡Ah! No sé. Nada, nada. Nada. Ah, no, no, esta es la casa, ¿verdad? No, no, no hay miedo, no hay nada. ¡Ay, no, 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 no! ¡Ve! ¿Qué? 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 ¿Hay otra casa? Oye, mira, esto no hay... Aunque he visto. Mira. Entra, entra. Eh, hay dos casas. ¡Vale! ¡Vale! Llama, correle, llama, correle. Esa es una trampilla. Claro. Búscale. Eh, eh, entra. ¡Era, eh la misma! Entra, entra. No, 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 gracias. ¡Vale! ¡Chito madre! Vamos corriendo, ojalá encuentre una nota siquiera. Si encuentro una nota y es como la nota. ¡Claro, pues ya es como la nota! Pero igual, busca. ¡Eh! 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 ¡Sí! ¡Sí me da mello! Ah, no, no. ¡Chito madre! ¿Qué encontré? ¡Este, yo te dije! ¡Por la, la ropa! No existe caso. ¿Qué cosa? Nada más, síguese. Es solo el capo. ¿Qué hizo? No, pues ya te va. ¡Ale, aquí hay algo aquí! ¡Ah, el túnel! ¡El túnel! Ya, encuentro la nota y ahí. Ya, nada más. Ya. Ya no pienso jugar más. No, porque si me da mello. ¿Dónde? Me da mello. Ah, juego yo después. No. Sí, no. No me juego. Ah, no, pues sí. No, pues sí. No juego. No juego. No juego. No juego ya. ¿Dale? Ahí está. Aquí está la primera nota. ¿Según tú? No. Primera nota y esto ya cuentas como dos notas. Claro, claro. Pero igual. Sigue, sigue, sigue hasta que te mate. ¿Sí o qué? Y bueno, ya encontramos las dos notas con la anterior y por supuesto ya hay muchas gracias. Suscríbanse al canal y chau chau.